Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo haciendo extenso este saludo en esta mañana el día de hoy 7 de septiembre del año 2020. Bien aquí como siempre Sandra Liliana Yaya Wiches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf empieza con este proceso. Vamos hoy en este video a tratar el tema que tiene que ver con el manejo de procesos para construir la inspección de los informes o reportes en Access. Una manera de poder apreciar desde X fecha hasta la actualidad. Ahora, ¿cuántos reportes tiene una aplicación o cuánto se ha hecho? Y obviamente que esta herramienta conduce a que usted pueda tener un mejor control en su base de datos cuando está trabajando en ella, sobre todo cuando está trabajando con esa base de datos ya dividida. Es decir, con un backend y un frontend. Es una manera de ayudar un poco más para que exista un mejor control de los elementos, de esos objetos clase que día por día pues usted con su desarrollador o usted mismo o una persona experta en el tema lo está haciendo. Bien, vamos entonces a comenzar. Este video se va a titular BEPROYE2 075 AJ13 MO Y habla de la inspección de reportes. Ese es el titular. En este desarrollo, emisión, conducción, locución, entonces vamos a estar ilustrando todo este tema de una manera que usted posteriormente tenga la posibilidad de poderlo repetir en el número de veces para que afiance, empodere correctamente la herramienta y con esta pueda no solamente hacer esto, pueda hacer muchas cosas más. Bueno, entonces, aquí lo primero que voy a hacer es cargar mi magnificador, porque en un momento determinado lo estaré necesitando. Ahí lo tengo. Ahí está. Y ahora voy a proceder a cargar nuestra aplicación BEPROYE2 Bueno Aquí, listo. Bueno, entonces algo muy importante que pues usted tiene que desarrollar acá más que todo aquí ya usted tiene las cosas ya prácticamente hechas, pero tiene que agregar algunas cosas que no están presentes en el módulo de públicas. Entonces aquí vamos a cargar el usuario Jiménez Carlos le vamos a dar la clave 1, 2, 3, para entrar 1, 1, ahí estamos Una vez que ya estamos acá, entonces vamos a ir aquí a procesos Vamos aquí a activar los botones de opción Acuérden que con esto aquí activamos el ribón para poder trabajar mejor la edición de estos formularios, de estas consultas de el módulo de públicas dar map listo, ahí está vamos aquí a editar este botón que dice listar objetos de aplicación entonces vamos a trabajar esta parte aquí de reportes entonces todo lo que aquí nosotros ay, espérate porque lo cerramos todo lo que nosotros acá tenemos que realizar es una serie de copias primeramente, ¿no? una serie de copias adaptar con los nombres correspondientes cambiar algunos términos en las consultas de selección y con esto ya, ya haría listo bueno entonces lo primero que vamos a hacer es entrar a públicas entonces acá vamos a escribir públicas ahí está, públic bueno, una vez estamos dentro del módulo de públicas vamos a revisar acá esta parte que dice acá public bpfecha rep y public bpfecha rep 1 ambas son de ahí bueno, ya están presentes así que no hay necesidad de de hacer más vamos a revisar sus funciones públicas que igualmente también deben de existir vamos a revisar aquí más abajito entonces acá está las query aquí está public function lbp fecha rep abre paréntesis el paréntesis al day lbp fecha rep igual bp fecha rep ahí está y la de rep 1 también está wow entonces que que tenemos que hacer aquí bueno entonces en esta parte vamos aquí abajito vamos a construir cuatro variables públicas cuatro variables públicas entonces cuatro variables públicas son las del rep y las del rep 1 o sea dos para rep y dos para rep 1 entonces vamos entonces acá escribimos public pp fec ini rep abre perdón as date aquí as date ok luego sigue public bp fec fin rep as date luego sigue public bp fec ini rep 1 as date y luego public pp fec fin rep 1 as date listo bueno ya está una vez que tenemos las cuatro variables públicas procedemos a realizar la función pública recuerden amigos amigas que la función pública se usa en el en la consulta de selección en la consulta de selección entonces vamos aquí más abajo a establecer esa función pública bueno entonces son cuatro funciones públicas entonces escribimos acá public function lbp fec ini rep abre paréntesis y rep paréntesis as date ahí está ya construida entonces escribimos lbp fec ini rep es igual a bp fec ini rep listo ahí está ya la primera vamos para la segunda public function lbp fec fin rp abre paréntesis y rep paréntesis as date listo aquí lbp fec fin rep rep igual a bp fec fin rep listo ya tenemos la segunda vamos para la tercera public function lb fec ini rep 1 1 abre paréntesis cierra paréntesis as date bueno se preguntaron ustedes bueno esas para qué son recuerden que las dos primeras son para manejar la fecha creación o sea para date create campo que pertenece a la tabla msys object y la segunda es para trabajar el date update que corresponde al msys object tabla que pertenece a esa parte de la base de datos que es una tabla que se encuentra oculta la cual está permanentemente agregando todas las cosas nuevas que usted va agregando a su base de datos todos los objetos clases que usted agrega a su base de datos van quedando consignados allí como registros y en la misma situación también cuando son modificados igualmente van a quedar bueno entonces acá le escribimos lbp fec ini rep 1 igual vp fec ini rep 1 y listo esa ya esa es la tercera vamos para la cuarta public function lbp fec ini rep 1 abre paréntesis cierra paréntesis as date as date lbp fec ini rep 1 es igual a bp fec ini rep 1 listo ahí está ya bueno entonces ya están las cuatro construidas más las otras dos que corresponden a la fecha única que corresponde cuando yo busco por una fecha específicamente ya bien sea por el date Cray o ya bien sea por el date Update dos campos recordemos que pertenecen a la tabla mcSubject que es una tabla que se encuentra oculta en la base de datos en cualquier base de datos está siempre esa tabla de acuerdo bueno entonces una vez que ya está esto se cierra acá una vez que ya está entonces que sigue ahora vamos a crear entonces el formulario con el cual vamos a nosotros estar definiendo esas cosas entonces para eso vamos aquí a tomar el término listar que nos permite traer todo lo que corresponde a listar entonces aquí en listar vamos nosotros a jugar con lo siguiente vamos a coger aquí un formulario que ya existe aquí tengo uno uno ya aquí dice aquí FRM radial piso listar reportes pero este está incompleto si está incompleto ¿por qué? porque solamente está la de ello está la mitad no nos sirve entonces simplemente eso que está ahí lo vamos a eliminar vamos a hacerle aquí un clic lo vamos a eliminar no nos no lo necesitamos en este momento entonces sacamos una copia puede ser de FRM listar radial piso consultas y ahí vamos a sacar la copia entonces sacamos una copia control c control b este report este formulario vamos a llamarlo FRM listar reportes pero obviamente con sus rayitas al piso entonces FRM radial piso listar radial piso reportes y bueno lo que está detrás que dice copia se lo retiramos que nos queda FRM radial piso listar radial piso reportes listo ya está ¿qué sigue ahora? editar el diseño del reporte FRM radial piso listar radial piso reportes y cambiar algunos detalles entonces vamos aquí clic derecho vista y c entonces ¿qué vamos a cambiar? primeramente la palabra consultas por la palabra reportes todo lo demás está perfecto entonces esta parte que dice acá limpiar valores no hace falta hacerle algo porque ya pues la estructura que en este momento tiene que corresponde al llamado de este campo que se llama MEFEC única MEFEC única 1 ME.FEC fin y ME.FEC fin 1 estas cuatro cosas ya se encuentran incluidas en el procedimiento de evento de este botón y todas están siendo igualadas a BB null date ¿de acuerdo? entonces no hay nada que hacer ahí va siguiente paso los nombres de las variables obviamente son las del anterior elemento ¿no? entonces simplemente lo que vamos a hacer es cambiarlo entonces vamos a entrar aquí en en independiente ahí y vamos a editar vamos a decirle aquí hoja de propiedades vamos a ir aquí a la pestaña de eventos vamos a ir aquí a después de actualizar cargamos el procedimiento de evento hacemos un clic ahí en los tres puntos suspensivos entonces llegando acá lo que hacemos es simplemente cambiar el nombre de la variable porque ya no es pues ya no es qre ¿no? sino ya es rep entonces aquí le ponemos rep ¿listo? y pues de ahí no hace falta estar entrando en las otras sino simplemente vamos mirando entonces acá está fecfin entonces aquí está vpfecini entonces acá le quitamos ese qre por el término rep rep y este aquí que dice vpfecfin query entonces también ahí le quitamos esas tres y le ponemos rep luego vamos acá a la siguiente que es fecúnica que tiene que ver ya con la parte de modificación entonces acá sería en este caso vpfecha rep 1 entonces aquí ponemos rep 1 y luego acá en donde dice fecini 1 entonces ahí vamos a ponerle rep 1 en fec en vpfecini rep 1 y aquí en vpfecfin qre 1 ahí quitamos estas cuatro letras y ponemos rep ya está listo bueno ¿qué más nos falta? cambiar los nombres de los formularios entonces aquí este formulario acá dice consulta 100 101 102 103 entonces también lo vamos a cambiar entonces aquí en vez de la palabra consultas escribimos la palabra reportes reportes ahí está aquí seleccionamos y escribimos la palabra reportes acá también seleccionamos y escribimos la palabra reportes y acá también seleccionamos y escribimos la palabra reportes bueno reportes entonces ya está reportes 100 101 102 103 listo entonces ya prácticamente este formulario queda ya montado ya queda listo bueno ahora como ya tenemos este formulario ya listo entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a cuadrar nuestras consultas bueno consultas entonces vamos a mirar aquí cuáles consultas tenemos entonces acá tenemos la del reporte aquí tenemos una ¿no cierto? reporte consulta entonces este reporte consulta que está acá no se necesita ¿correcto? aquí había una que decía QRG listar consultas miremos esto que tenemos acá eh listo esta que está acá esta consulta que está acá se puede eliminar no hace falta tenerla ahí porque no la necesitamos absolutamente para nada entonces acá donde dice QRG al piso listar reportes ahí vamos a activar lista diseño entonces la estructura que tenemos acá es la siguiente en donde dice el name no se registra nada en el criterio lo que significa que no lleva ninguna ninguna letras al inicio o en alguna parte de su estructura de su nombre que lo único que se necesita es distinguirlas en el tipo por un número que es menos 32 764 32 764 y por otro lado entonces está el cuadrar el otro campo que corresponde al a la a la fecha entonces date create y date update correcto entonces bueno esto que está acá lo vamos a vamos a retirar de acuerdo vamos a retirar eso entonces acá vamos a guardar vamos a guardar acá vamos a cerrar entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a sacar de esta consulta de selección cuatro copias cuatro copias entonces vamos a tomarla control c control b entonces esta la vamos a llamar aquí así qr y rayal piso listar reportes rayal piso 100 listo quitamos ese copia de listo ahí está ya ya tenemos esta primera seguimos con otra control b entonces aquí sería rayal piso 101 le retiramos el término copia de listo otra esta sería qr y rayal piso listar reportes rayal piso 102 y le retiramos también el término copia de y por último la otra rayal piso 103 o sea que qr y rayal piso listar reportes rayal piso 103 le quitamos el término copia de listo ya tenemos las cuatro copias entonces ya como tenemos las cuatro copias pues esta consulta que está acá pues ya se puede quitar se puede eliminar no se necesita para nada no se necesita para nada listo ya está entonces ahora lo que vamos a hacer es cuadrar el tercer campo o la tercera columna que corresponde a la fecha bueno entonces hacemos aquí en qr y rayal piso listar reportes rayal piso 100 clic derecho vista diseño esta consulta que tenemos aquí lo que básicamente va a permitir es visualizar el nombre y la fecha el nombre y la fecha bajo el criterio que tiene que ver con el menos 32 7 64 que corresponde a los reportes entonces para poder lograr eso nos instalamos acá en la tercera columna y ahí en esa tercera columna entonces lo que vamos a hacer es anotar una expresión listo una expresión para poder realizar esa expresión pues es mucho más viable poderla generar desde el generador construirla desde el generador ahí lo tenemos generador de expresiones entonces a partir de acá lo que vamos a decirles es lo siguiente vamos a escribir la fec crear dos puntos espacio entonces empezamos con las funciones entonces con c fecha ahí la tenemos ahí abrió paréntesis con c largo ahí lo tenemos enter ahí abrió paréntesis nz ahí le damos un enter ahí abrió paréntesis ahora entre corchetes entonces al 091 y anotamos el nombre del campo que queremos convertir recordemos que este campo que se llama date create date create cerramos aquí con al 093 este es un campo que tiene la fecha y la hora y cuando se visualiza es fecha y hora pero cuando nosotros estamos trabajando en el formulario lo que estamos haciendo es llamando solamente la fecha entonces para esa razón necesitamos algo que lo convierta solamente en fecha o que lo deje visible solamente en fecha cuando usamos esta clase de funciones pues obviamente lo que el sistema está generando es una pequeña transformación ópticamente lo que está dejando es visualizar la información no todo sino una parte esa parte es la fecha pero para poder conseguir que sea la fecha tiene que convertirse ese campo en una fecha no en texto largo sino en una fecha con el propósito de que al convertirse en una fecha yo le pueda dar un rango de tal fecha a tal fecha y ya lo asuma ¿de acuerdo? pero si yo lo dijera texto corto no lo va a coger igual ¿ve? o sea hay caminos pero todo tiene que ser coherente bueno entonces ahora aquí lo que necesitamos es un punto y coma vamos a escribir un cero como una señal de que esto se tiene que convertir en una fecha y seguidamente lo acompañan tres paréntesis cerrados entonces uno dos y tres listo ya ahí terminó entonces un paréntesis que cerró el nz un paréntesis que cerró c largo y un paréntesis que cerró c fecha terminado ahí esta misma instrucción así como está la vamos a copiar porque nos va a servir para el 101 entonces control c ahí ya está bueno te la copiamos bueno ya ya está cerramos acá bueno una vez que estamos acá directamente aquí ya en el criterio vamos a llamar la función pública que corresponde a este punto que es la de fec única entonces le escribimos lbp fecha re ahí aparece rep y rep 1 entonces la del rep es de fecha única entonces ahí le cerramos con paréntesis y bueno ya prácticamente esta consulta de selección queda lista bueno entonces la guardamos clic derecho guardar clic derecho cerrar una vez que ya está esa consulta entonces procedemos ahora a editar a QRG radio al piso listar reporte radio al piso 101 clic derecho vista diseño ahora ahí está entonces acá lo que vamos a hacer es estacionarnos en la tercera columna ahí estamos y simplemente lo que vamos a hacer es pegar entonces control v ahí pegamos listo bueno entonces ahora aquí tabulador y aquí en el criterio ahí en el criterio lo que vamos a hacer es anotar el criterio que corresponde a un periodo para establecer fechas de tal a tal ¿no? entonces aquí le ponemos el símbolo mayor que le ponemos el signo igual entonces vamos a anunciar las variables públicas obviamente aquí lo que vamos a anunciar son sus funciones públicas que son LVP FEC INI RE ahí está REP 1 a ver aquí hay una cosa que me pasó bueno a ver vamos aquí a grabar un momentico y vamos a revisar guardar acá y vamos a revisar acá públicas a ver ¿qué pasó? públicas LVP FEC FEC REF listo KINI FEC INI REF FEC INI REF 1 ahí está ahí está ya va entonces acá le decimos mayor igual LVP FEC INI R ahí está RP abrimos aquí un paréntesis y I I menor o igual es LVP FEC FIN RP ahí está RP creo que tengo un problema con una variable ahí pero bueno vamos a cuadrarlo ahorita ahí está y es que no no me está saliendo ahí como debe ser entonces cerramos acá guardamos y cerramos entonces ese ya quedó lista bueno vamos aquí a volver otra vez nuevamente y vamos a revisar mmm bpfec INI REF 1 y bpfec FIN REF 1 listo vamos a mirar aquí a ver aquí abajito a ver qué fue lo que pasó ah ya ya la pijó es que aquí escribí LV y me faltó la P ahora sí LVP FEC INI REF 1 y acá B BP FEC INI REF 1 listo ahí está eso era faltaba una P es que mire lo curioso cuando las cosas faltan ahí uno se da cuenta yo por qué me di cuenta de ese detalle porque cuando lo estaba llamando debería aparecer dos y apareció solamente una ¿por qué? porque faltaba pues que a esa letra a esa palabra le faltaba la letra P ya vean listo entonces ahora vamos para el 102 ¿no? entonces otras aquí escribimos listar ¿listo? entonces acá escribimos aquí vamos a editar el Q are yerra y aquí solicitar reportes 102 clic derecho y lista diseño entonces acá nos estacionamos en la tercera columna y vamos aquí al generador y ahí vamos a escribir lo siguiente FEC MOD FEC MOD dos puntos perdón dos puntos espacio entonces C fecha ahí está ahora C largo ahí está y ahora NZ y enter y aquí entre corchetes escribimos date UP date y cerramos con corchete al 093 punto y coma cero y cerramos con tres paréntesis uno dos y tres ¿listo? dése cuenta cuando yo escribo paréntesis como él va mostrando las cosas ¿no? el paréntesis de NZ el paréntesis de C largo del paréntesis de C fecha entonces ahora una vez que esto está así entonces vamos aquí a decirle shift inicio y vamos a copiar control C entonces aquí le decimos aceptar y ya esa parte está copiada ¿no? entonces ahora acá le escribimos LVP fecha REV ahí aparece REV1 entonces le damos un enter cierra paréntesis listo entonces ya quedó esa parte ok entonces acá guardamos y cerramos y ahora vamos para el 103 derecho vista diseño entonces paramos aquí ahí donde estamos y vamos a pegar ¿listo? ahí pegamos tabulador y aquí entonces ahora lo que vamos a hacer acá es proceder a colocar aquí el criterio entonces el criterio va a ser así mayor igual LVP FEC INI REI dése cuenta ya aparecieron dos ¿sí ve? en el anterior aparecía solamente uno ¿por qué? porque le faltaba una letra P a la segunda a esta listo le damos un enter ya ya quedó entonces cerramos aquí con paréntesis espacio le decimos la letra I espacio le decimos menor igual y enunciamos entonces la otra LVP FEC FIN RE ahí aparece la otra le damos un enter y cerramos con paréntesis entonces a partir de aquí ya tenemos lista las consultas de selección entonces ¿qué nos queda por hacer? los reportes para esta parte entonces para eso para eso nos vamos aquí a remitir aquí miremos una cosa que tenemos acá interesante esta parte que dice aquí QRG listar formularios esto que está acá clic derecho vista diseño esto era del pasado esto era del pasado esto no no tiene incidencia ahí entonces como tal clic derecho lo eliminamos entonces para no tener hay cosas que que la verdad no se están usando entonces tenemos cuatro consultas de selección para consultas cuatro consultas de selección para formularios y cuatro consultas de selección para reportes ¿listo? ok pues ahora lo que vamos a hacer es cuadrar los formularios entonces tenemos aquí los formularios correspondientes para consultas formularios entonces nos falta aquí cuadrar el de los reportes entonces aquí tiene que haber el del ciento el del cien ciento uno ciento dos ciento tres entonces lo único que tenemos que hacer aquí es sacar una copia de cada uno de ellos y cambiar el origen del registro y obviamente algunos términos del título no más entonces vamos aquí a coger por ejemplo de consulta 100 puede ser de este de este sacamos una copia entonces control c control b entonces como la llamamos esa copia acá en consultas seleccionamos y ahí escribimos la palabra reportes y le quitamos ese término que dice copia de ahí le damos un enter y ya tenemos uno para el siguiente el ciento uno entonces ahí paramos control c control b entonces acá lo que hacemos es seleccionar consultas escribimos reportes y le quitamos el término copia de enter entonces ya dice vamos para el ciento tres aquí ciento dos control c control b ok entonces acá reportes y copia de ahí y el ciento tres control c control b le quitamos el término consultas escribimos report report y quitamos el término copia de entonces ya tenemos los cuatro formularios ahora lo que vamos a hacer es editarlo le damos por el cien vamos a hacer entonces aquí vamos a tomar el frm rayal piso listar report cien y derecho lista diseño entonces de aquí lo que tenemos que hacer son cambiar cosas como por ejemplo esto que dice acá consultas por la palabra reportes listo bueno que más tenemos que cambiar acá el origen del registro entonces aquí en el origen del registro obviamente acá abrimos y elegimos la del reporte cien ahí está listo y grabamos y grabamos y cerramos entonces ya está esa ahora vamos aquí para el ciento uno entonces vamos a la vista del diseño la misma historia entonces aquí escribimos reportes listo vamos aquí a la hoja de propiedades al origen del registro abrimos acá la pestañita recogemos aquí el ciento uno le damos cerrar aquí le decimos aquí guardar cerramos acá ya quedó listo ya hay dos que están listos nos vamos ahora para el ciento dos clic derecho vista diseño entonces revisamos acá entonces aquí dice consultas entonces aquí le ponemos reportes listo este es el de los cambios aquí dice fecha mod entonces vamos a la origen de a la hoja de propiedades y vamos a la pestaña datos y vamos al origen de registro vamos a abrir aquí la flechita y vamos a coger reportes ciento dos listo ya está guardamos y cerramos y el último que es frm royal piso listar reportes royal piso ciento tres clic derecho vista diseño es la misma historia cambiamos acá con la palabra reportes reportes listo listo y vamos aquí a la hoja de propiedades pestaña datos propiedad origen de registro abrimos y elegimos acá reportes ciento tres ahí está qr y royal piso listar reportes royal piso ciento tres listo cerramos acá guardamos cerramos bueno que nos queda entonces aquí por hacer ahora vamos a a aplicar el frm royal piso listar royal piso reportes en el botón de inspeccionar reportes ahí donde estamos entonces aquí le decimos hoja de propiedades donde dice eventos ahí vamos a activar ya había un consejito ahí entonces aquí lo que escribimos es do cmd punto open for de comillas frm royal piso listar royal piso reportes y cerramos con entonces ya tenemos las consultas formularios tenemos la tabla ya tenemos los cuatro objetos clases que son los más importantes de todos entonces guardamos y pues ya en nuestro best project contamos con esa instrucción contamos con esa esa gran herramienta entonces ahora aquí nuestro project entonces vamos a anotar acá panel inicial panel inicial o inicial ahí está bueno entonces cargamos vamos aquí a donde dice jiménez carlos le damos un enter un dos tres vamos aquí a procesos nos remitimos aquí donde dice listar objetos aplicación entonces vamos aquí a reportes entonces estando aquí nosotros podemos fácilmente aquí averiguar por ejemplo desde acá por ejemplo por creación desde el primero de enero del 2017 2017 hasta el día de hoy pero vamos a ponerle el día 8 0809 2020 cuántos reportes tenemos ahí está entonces estos son los reportes que nosotros tenemos acá si esos son todos los reportes que tenemos acá en nuestra aplicación son 43 exactamente eso es todo lo que tenemos y si queremos mirar por ejemplo por modificación aquí vamos a limpiar por modificación entonces del 01 01 2017 hasta el día 0809 2020 entonces ahí está lo mismo 43 bueno ok entonces eso por el lado del reporte si ya pues aquí pues lo tomamos por la fecha correspondiente no por la fecha correspondiente fuera uno fuera el otro si estuviéramos haciendo un reporte no pues lo haríamos acá por ejemplo para para el año 2020 para el año 2020 digamos 01 01 2020 hasta el día de de hoy 07 09 2020 cuantos tenemos tres mira uno lo hicimos el 3 de septiembre del 2020 y los otros dos que fue lo del carnet de la mascota el 4 de febrero y otro que tenía que ver con citas el 2 de enero eso fue lo que hicimos nosotros en reportes bueno entonces como se darán cuenta tenemos una herramienta que nos ayuda mucho por ejemplo quisiéramos saber por ejemplo en el 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 que tantos reportes hicimos hicimos 9 los de usuario los de la bitácora los de la cita los de la mascota perfecto y si quisiéramos mirar por ejemplo reportes entre el primero de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018 cuando hicimos 31 o sea fue una época en que se hizo bastante porque fue la época en que se hizo el Beproject 1 bien ahí está se hizo lo de personas lo de productos bueno interesante lo de las compras y ahí vamos o sea ahí vamos creciendo y pues vamos a mirar otro miremos a ver inspeccionemos del primero de enero del 2017 vamos a mirar hasta el 31 de diciembre del 2017 que pudimos hacer en esa fecha no hicimos nada ahí no ahí no se hizo ningún reporte bien bueno amigos amigas ahí está entonces ahí están ya completadas las herramientas más importantes para inspeccionar los elementos entonces tenemos por este lado las tablas tenemos por este lado los formularios las consultas los reportes como se darán cuenta nosotros podemos hacer grandes cosas aquí nosotros por ejemplo podemos en el futuro también pensar en montar por ejemplo un escenario para poder consultar los módulos o sea en cuanto a los módulos cuáles módulos han sido creados y a partir de qué fecha se crearon los módulos conocer cuándo se han modificado porque nosotros también podemos saber cuándo se han modificado esos elementos entonces así de esta manera es como vamos cuadrando esto por qué se preguntarán algunos por qué la razón de tener estas herramientas así porque después de que usted tiene una aplicación ya casi prácticamente hecha usted no la va a exponer al usuario no va a exponer su seguridad aquí un usuario que de pronto tal vez es novato digámoslo así tal vez sabe cosas como tal vez no sabe puede echar a perder una aplicación si no conoce correctamente el uso de las herramientas puede echar a perder una aplicación si no conoce el uso correcto de las herramientas por eso es la razón de hacer las cosas de esa manera por eso es la razón de ocultar el ribón por eso es la razón de ocultar el panel de navegación pero igual como se corta eso no se le puede tampoco quitar la vía de que la persona pueda entender qué está pasando es la razón de hacer las cosas de esa manera bueno amigo amiga eso ha sido todo por hoy espero en un próximo video estar contándoles otras nuevas cosas interesantes sobre todo este tema del access bueno me retiro acá entonces ya solamente me resta decirles a ustedes que muchas gracias por haber visto este video espero que este video vaya acompañado de muchos comentarios de lo que ustedes pudieron apreciar allí de lo que ustedes pudieron aprender si tienen temas interesantes que quisieran que uno tratara pues enúncienlos por favor para uno tenerlo presente para las personas que están buscando un talento humano que necesitan una persona ya en este momento para trabajar con ustedes en cuanto al manejo que tiene que ver con asistencia con asesoría con orientación con desarrollo aquí esta persona está lista para poderles colaborar a ustedes en ese trabajo yo trabajo pues no digo que las 24 horas al día pero estoy registrando que en cualquier momento del día yo puedo trabajar yo puedo trabajar por la mañana al mediodía por la tarde por la noche madrugada si tengo algo muy especial dentro de mis habilidades y dentro de mis destrezas como parte de mi talento humano y es que trabajo muy rápido ya algunas personas de eso dan fe en los comentarios lo pueden ustedes apreciar y pues también en este momento pues hay personas que tienen conmigo un vínculo laboral corto o largo pero lo hay pero hay las personas que confían y creen en la información y creen en la experiencia que uno posee y por esa razón lo buscan a uno de igual manera bueno algunos lo buscan a uno bueno pensando de pronto que uno fuera a trabajar como si fuera una fundación o sin ánimo de lucro pero también ustedes tienen que algo muy importante entender que a ustedes también igual en algún momento les va a pasar y es que hay cosas que uno las puede trabajar gratuitamente yo no le quito decirle a la persona en una hora algo que se puede hacer ¿no es cierto? pero hay personas que esta parte no la comprenden y deciden montarle a uno un escenario donde hay tantas cosas por hacer y cuando uno les dice por eso que uno ve y uno dice hombre hay tantas cosas que hacer y uno le dice por favor colaboreme con una donación por ahí de unos 50 dólares o de 100 dólares o paguemos lo que realmente vale el trabajo de esta persona que son 400 dólares o en pesos colombianos más de un millón de pesos un millón 500 mil pongámosle la gente ya se echa para atrás porque la gente piensa que que porque uno está desarrollando un video y no está por ese video que está haciendo no está cobrando dinero entonces lo imaginan ¿no? no Sandra puede hacer esta aplicación que son más de 400 objetos lo va a hacer gratis bajémonos de ese árbol porque no es así yo voy a cobrar el trabajo ¿por qué? porque es parte de mis funciones laborales yo vivo de eso ¿cómo de eso? no puedo pretender todo regalarlo no todo se puede regalar se puede regalar esta instrucción que yo le estoy a usted aquí realizándola esta ilustración que yo estoy elaborando estas dos horas de trabajo que yo estoy generando aquí no tienen precio estas dos horas de trabajo que yo estoy aquí sentada detrás de esta pantalla haciendo una ilustración específica para usted para que puedan poder no estoy por este por esto que estoy haciendo no estoy cobrando un peso ni siquiera un centavo no me estoy ganando absolutamente nada con YouTube si usted puede ir y mirar mis videos en este momento ni siquiera están monetizados no sé qué pudo pasar si por cuestiones del COVID qué sé yo no están monetizando es decir usted entra al video y no se registra ni por el principio ni por el final ninguna parte de publicidad absolutamente nada de eso la única publicidad que hay acá la única cuña que hay acá es la que yo estoy haciendo al final de este video y aquí solamente lo que estoy haciendo al final es haciendo un llamado a cada uno de ustedes a que aquel que se encuentre interesado no interesa el país en que esté usted puede estar en España usted puede estar en México usted puede estar en Perú usted puede estar en Venezuela usted puede estar en Costa Rica puede estar en Panamá puede estar en Colombia puede estar en Argentina en Chile en alguna parte del mundo en alguna parte del mundo y me topó y quiere trabajar conmigo un buen rato solamente basta con que usted me busque a través de mi correo electrónico suquilla65 arroba gmail.com o búsqueme también ayudado con mi web docencial www.infoyante.cf allá hay un botoncito que dice regístrese usted allá se incluye y simplemente anota sus datos esenciales como son su nombre su correo electrónico y en el detalle ese cuerpo del mensaje allá usted escribe pues básicamente por qué razón me busca entonces allá usted anota mire yo tengo una base de datos así quiero reformarle una cosa o quiero hacer algo nuevo o quiero que usted me oriente o quiero que usted me ayude o quiero que usted me asista me asesore me acompañe etcétera cualquiera de esas cosas si es muy largo cuando me refiero a largo es que el trabajo pasa de dos días ya tiene que usted acompañar ese mensaje con cuánto vale su trabajo y cómo se paga y cómo se obtiene la información todos esos detalles y así de esta manera empezamos a trabajar bueno amigos eso ha sido todo muchas gracias y que tengan un hermoso día hasta pronto un hermoso día Gracias.